Crick, 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 yeah, Gaby Music Pero hasta la muerte hoy te ve Ay Si tú fueras charato, yo te fumo, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Solo piensa en ese culo y en el momento oportuno, baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro papi, dame más duro Ponte duro Dame duro Yo te voy duro Dame duro Dame duro papi, dame más duro Tú encima de mí voy aqueando, yo quitándote la ropa bellaco Te agarro por cuello y te cambio, apretándote la negra tú en cuatro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro Dame duro papi, dame más duro Ponte duro Dame duro Yo te voy duro Dame duro Yo te voy duro Prende un feeling, dándote cotarras chillin' El culo no te cabe en el bikini Vaje con todos los diablos, martillo, vaciando Willy Tú chiste a las mellas, la fanera, como Biggie Yo te busco en la doble, R tintea Y tú me vas a la mamá, donde la mamá Yo te llevo pa' Singapur sin el avión despegar Te acomodo del agua y suave, te lo voy a entrar Bebé, yo soy un diálogo y tú no eres una santa Tú eres la moña verde que más rebata Sé que lo que quieres es chingar cuando llamas Todas las llamadas entre mi madrugada Hombre gris está contigo y nunca se pudo Papi, chiste, venga, está en el 20-21 No probaste y ya no quiero más ninguno Y yo no me siento bien si me coges el culo Tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Yo te doy duro, yo te doy duro Dame duro, papi, dame más duro Yo te doy aquí y te llevo pa'l agua Te tuve unas ganas cabrona to' el día en la playa Volviendo borracha me lo mamo' en la guagua Terminamos chingando antes de llegar a la casa Yo siempre te lo quise meter y no se pudo Yo no le planteo, to' el mundo coge ese culo Yo no quiero saber de ninguna otra mujer Tú te pones más rica cada año, cállame Me tienes maquinando Que algo mientras nosotros está pasando Se supone que en el amor estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Yo ando siempre maquinando Que algo mientras nosotros está pasando Se supone que en el amor estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Siempre maquinando Tú quieres duro, dame duro, dame duro Dame duro, papi, dame más duro Yo te doy duro, yo te doy duro Dame duro, dame duro, papi, dame más Tú encima de mi bellaqueando Yo quitándote la ropa, bellaco Te agarro pa' el cuello y te cambio Yo apretándote la ropa, bellaco Estaba muerto, viste, bebé Los intocables, los Illuminati Bebesito Dame aquí lo que hizo un tiburón Y tú están dando aguas profundas Dame duro, dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro, dame duro, dame duro, papi, dame más duro Dame duro, dame duro, dame duro Dame duro, кINDER Dame duro, troire, jabotarte Dame duro, dame m9 Dame duro, Fred, bendito, I leapvertiré